jj lupi que es un hombre de autor nos vas a hablar de su stand es un señor muy agradable que no ha transmitido mucha energía ya nada más que verlo y es que claro por algo él trabaja esta ciencia buenos días aquí vamos intentando incorporar con las energías que estamos utilizando y que llevamos ya muchos años llevo 28 años con todo esto y entonces desde antes de internet empezamos con esto y en día también trabajamos con todas las redes en remoto con brasil con argentina chile o con indonesia en fin tenemos neurocuántum que es la organización que yo llevo que estamos representados en varios países del mundo la tecnología inteligente la tecnología inteligente es todo lo que era la tecnología clásica de electrofisiología que medían el electroencefalograma electrocardiograma electrocosas y luego venía el experto para explicarte y ver lo que había ahora con los softwares de inteligencia artificial de aprendizaje automático y de procesamiento de metadatos porque son mucha información tenemos softwares que hacen la interpretación y como trabajamos a nivel energético pueden también reequilibrar la información energética tenemos llamamos medicina cuántica o medicina vibracional integrativa porque como trabajamos con energía podemos comparar corazón con emociones con temas mentales con energía con la parte incluso espiritual y podemos hacer una integración de todo eso el que venga se puede hacer un análisis completo de cómo está todo su sistema y cómo están todos sus chakras aquí con este sistema está relacionado una cosa con la otra que es lo más importante yo sí tengo un dolor aquí físico a lo mejor hay una emoción cualquier detrás y bueno sabemos todos esas cosas muchísimas gracias hasta luego hablamos con verónica que nos trae en esta ocasión cosmética natural así que hablamos con ella y nos va a contar un poquito porque también habéis hecho como clases nosotros tenemos alta cosmética natural está toda basada en la última tecnología cosmética y además la tenemos para certificado tanto natural como ecológico como vegano entonces es una cosmética muy eficaz muy potente pero además no solamente nos gusta que ayuda al medio ambiente y que ayude a lo que es la estética no a la persona por fuera sino que también le damos mucha importancia al interior entonces para nosotros es muy importante pues la aromaterapia el momento de utilizar la cosmética que sea un momento positivo ese momento para dedicarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos no el darnos el querernos ese momento de auto amor entonces también damos clases de yoga facial como hacer que los músculos también estén en su sitio para que la piel que es lo que está cubriendo el músculo esté en su sitio porque al final no solamente es tratar la piel sino que también es tratar el músculo así que intentamos abarcarlo todo en un solo producto que serían los productos de como y cosmética natural esperamos que vengan todas las personas que estén aquí en barbilla de vacaciones o no que viven aquí a conocer estos productos y bueno con verónica que lo hace todo genial gracias a verónica gracias a vosotros a 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 perfecto pues mira tenemos dos viajes ahora mismo super super económico este por ejemplo que tiene una promoción especial entráis en siente la vibra puntocom o llamáis al 6 2 2 0 9 3 0 9 6 y os informamos de todas las promociones de todos los descuentos muchísimas gracias maría nos apuntamos de granada nos vamos maría contigo granada vale a 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 y que vean realmente los resultados, que esté mejor así. Nuestra crema no es cosmética, o sea, nuestras cremas no son de cosmética, son de avanzada tecnología, de caviar, células madre, péctidos, ácido hialurónico por absorción. No somos de cosmética, somos estética avanzada en regenerar la piel, en el cuidado de la piel desde dentro, desde las células. Entonces, os invitamos a todos a meterse en la página www.opatra.com, ahí vemos todas las máquinas, todos los productos, y el que quiera acercarse le vamos a hacer un análisis totalmente gratis para que conozcan nuestro analizador de piel. Aparte, toda la gama que tenemos de máquinas para ultrasonicas, terapia, nanovelocidad, tecnología NASA para ojos, cara, cuello, y máquinas para spa estética y clínicas para corporales, ya las pro. Muchas gracias y enhorabuena. Encantados con nuestra gente linda de Marbella. Los capilares rotos en análisis, vamos a hacer luz verde para pigmentación, y luego luz roja para lifting, ¿sí? Vamos a usar una mascarilla de colágeno. ¿Qué tal, Pepe? No ve, no ve, no te miramos. Va a ayudar a cerrar los foros. Ya hicimos la limpieza y ayudar con las manchas y las líneas, ¿sí? Esta mascarilla se puede usar una vez por semana. La dejas 10, 15 minutos a actuar, luego la retiras. Puedes usarla con la máquina o sola. Y es muy importante que use protección solar, porque ya tiene rosácea y ya tiene los capilares. Sí o sí tiene que usar protección, ¿sí? Ahora vamos a hacer luz verde, ¿sí? Es infraverde. Lo que hace es ayudar a la pigmentación y a la estimulación sanguínea, porque justamente tiene rotos los capilares porque no circulan en la sangre. Normalmente la máquina se hace 3 veces por semana, 7 minutos, ¿sí? Eso es lo mínimo para tener resultados. Si quieres hacerla todos los días, va a ser más rápido. No hay sonada. Tiene una carga de cargolita. Sí, es la grasa natural de la piel. Porque el calor ayuda justamente para la circulación sanguínea. Fabio, ¿no? Están haciendo un tratamiento de limpieza a nivel celular con sales dermatológicas. No son del mal muerto, son del Himalaya con vitaminas dermatológicas. Lo más importante no es cosmética, es dermatología. Y fuera de eso, lo importante del tratamiento por parte de la salud es esto, mira. Mira. Las toxinas de rosario que no nos eliminan algo en jabón, pero se las absorbe el hígado y el páncreas. Por eso es que nos da ojeritas a día espesa, falta de energía. Una vez a la semana por salud, eliminar las toxinas de qué? De los alimentos, del vino, del cigarrillo, de lo que sea. Una piel opaca y acá está acá ya una piel renovada, luminosa. ¿Qué vamos a hacer? Todos los días, círculos en tu cara. Empiezas acá y vuelve y terminas ahí. Dos minutos, en círculos, en círculos. ¿Qué hace el producto? Abre el poro, lo desintoxica y lo alimenta. Mientras tú duermes, el producto está alimentando tu piel. Al otro día, como el culito niño Dios. Los amigos, ponme las manos así, compara. Mira el color, no, mira el color. Y mira acá. Mira, una piel uniforme, color uniforme, se le ven hasta las venas y toca la frescura.